Bueno, se está preparando todo para el gran show de esta noche, aquí en Avenida Sarandí 33 Orientales, el último impulso por el CTI neonatal del hospital. Y estoy con alguien que ha estado acompañando toda esta campaña tan larga y con mucha gente que ha trabajado por ello, el señor Da Silva Ferrao. Eber, ¿cuál es la expectativa en el día de hoy como tesorero de esta comisión de apoyo al hospital? ¿Cuáles son las expectativas para la noche? Bueno, la expectativa es inmensa, hora a hora, minuto a minuto se están vendiendo entradas, se están sumando en la campaña de la moneda. Y lo bueno de todo esto es que empresarios, locales, personas anónimas han llamado para hacer su aporte, que eso nos deja muy orgullosos y son granitos que nos va sumando, sumando a lograr y esperando superar el valor ya impuesto de salida. Todos desde nuestros lugares podemos hacer algo, ¿no? Muchos hoy van a ayudar aquí en la noche, pero hay líneas telefónicas para colaborar, hay una cuenta, está la campaña de la moneda, digo, todos, no hay excusa para no colaborar. Sí, de verdad tenemos muchas opciones, como los 0,900 con 100 pesos, 200 y 500, todo a través de Antel, una cuenta en hábitat y también tenemos una cuenta en el Brog, si alguien preguntaba por comisión de apoyo en el hospital. Y bueno, tenemos la entrada por los 200 pesos para ver el show, divertirnos, pasarla bien y concurrir con la camiseta de la selección uruguaya en el sorteo. Y la campaña de la moneda que van a dar alcancías por todo el zarandí para, con ese granito de arena, ayudarnos también. ¿Se llega hoy a los 2 millones de pesos? Bueno, esperamos que sí, el movimiento y los trabajos de los compañeros es bastante grande, esperamos llegar y superarlo algo más también. Gracias por ver el video.